El señor Antonio, Tony Arroyo, que se metió al arroyo y vino a caer aquí a Pastor Ortiz. Como el sol le hace falta a la luna, pues sin él no podía dar un ronco. Como el aire hace falta en el mundo, así me haces falta tú. Si algún día quisieras dejarme, por mi madre que no iba a poder, si llorar o reír o mollir, mucho menos llorar o reír. Si algún día quisieras dejarme, por mi madre que no iba a poder, si llorar o reír o mollir, mucho menos llorar o reír. Quien ha visto llorar a las piernas, quien ha visto resecarse el mar. Dime tú, que hay eterno en el mundo, no amas nuestro amor. ¡Golondrinas, sin son, caras, jilgueros! Vengan todos, que hoy van a escuchar la canción más hermosa del mundo. Es la risa de quien quiero más.